Saludos amigos del canal Dragón Rojo Imperial, les presento nuevamente una revisión de figuras de acción. En esta ocasión son los personajes de Spider-Man y de Mary Jane Watson de la marca Hasbro de su línea Marvel Legends en 6 pulgadas. Aquí enfrente tenemos a los dos personajes y por detrás el empaque donde vienen estas dos figuras. Haremos un acercamiento, en la parte superior vemos el emblema de Legends, en la parte inferior podemos apreciar el nombre del logo de Spider-Man, del lado derecho el nombre del personaje Mary Jane Watson, mientras que del lado izquierdo de pantalla el nombre de Spider-Man y las recomendaciones que es un producto para niños mayores de 3 años. Este pack o paquete de figuras de acción de la línea Marvel Legends fue exclusivo en Estados Unidos de una juguetería, mientras aquí en México fue exclusivo de dos tiendas departamentales. Son figuras de 6 pulgadas como comenté al inicio, vamos a verificar esto con ayuda de esta cinta y vemos que en efecto Spider-Man mide un poco por encima de las 6 pulgadas o 15 centímetros mientras que Mary Jane Watson mide arribita de los 15 centímetros pero no llega a las 6 pulgadas. Por lo tanto, ambas figuras están dentro de la escala de 1 sobre 12. Ambas figuras vienen con accesorios. En la parte inferior los podemos ver, Spider-Man viene con dos pares de manos extras, un par con el puño cerrado y otro par con el puño extendido. Además que viene con una cabeza extra que muestra el rostro descubierto de Peter Parker, la cual en un momento más se los le mostraré la cabeza. Mientras Mary Jane Watson viene con este bolso en color guinda. En general, este par de figuras están bien hechas. Sobresale más Mary Jane Watson, puesto que es la primera vez que Hasbro, por medio de Marvel Legends en 6 pulgadas, nos presenta una figura de este personaje de la novia de Spider-Man. Mientras que, lo que respecta al sorprendente hombre araña, todos sabemos que hay muchas versiones del famoso multiverso de Spider-Man y hay muchas figuras de este personaje. Los dos son figuras articuladas. Spider-Man tiene un poco más de articulaciones que Mary Jane. Spider-Man tiene articulaciones en cuello, hombro, brazo, codo, muñeca, tórax, cintura, cadera, muslo, rodilla y pies. Mientras que su novia tiene articulaciones también en cuello, hombro, codo, muñeca, tórax, cadera, no tiene articulaciones en cintura, muslo, rodilla y tobillos. Algo que me llama la atención de estas figuras son los pies. Son pies anchos, dando la similitud de lo que le decimos aquí en México, pata de lonche. Eso facilita que se mantengan en pie estas figuras, por lo tanto no es criticable. Vamos a dar un acercamiento a ambas figuras para que puedan ver el detalle. La figura de Spider-Man está bien en general. La pintura, el detalle, es el esculpido, es adecuado. No nos brinda nada del otro mundo, pero está bien. Bonita figura, sin excesos de pinturas por ningún lado. Aquí vemos el logo de Spider-Man, la araña. Esa articulación del tórax no me gusta cómo se ve. Dormir pueden prescindir de ella en los tradicionales colores de rojo y azul. En general está bien. Mientras, la figura de Mary Jane Watson, lo más destacable es el rostro. Un rostro simétrico, que inclusive le pusieron pecas y su cabello en dos tonos de color. Por arriba es un rojo claro y conforme va descendiendo es un rojo oscuro. La visten con una blusa color negra sin mangas y un pantalón de mezclilla. Se ven padre los relieves sobre el plástico y trae puestas unas zapatillas. En general está bien. Aunque lo que sí les quedó mal a la gente de Hasbro respecto a esta figura de Mary Jane Watson son los brazos. Los brazos quedaron demasiado largos. Entonces esa proporción no es muy agradable. Y las manos, esta mano, los dedos están muy largos. Pero en general la figura está bien. Ahora veamos una vista por detrás del sorprendente hombre araña. Ahí vemos el logo de Spider-Man muy similar como el de las caricaturas de los años 60 y 70. Padre en general la figura. Yo pienso que pudieron haber hecho algo mejor, pero en fin. No acepto cómo está esta figura. Ahora veamos por detrás a la novia de Spider-Man. Por la espalda vemos su caballo largo. Como comenté hace rato, por arriba del cabello es un rojo brillante. Conforme va bajando, se oscurece. La proporción de ambas figuras, tanto de Spider-Man como de Mary Jane Watson, es adecuada entre cabeza y tronco. Dejándonos satisfechos para los coleccionistas de las figuras de Marvel Legends. En general, lo más destacable de este paquete es Mary Jane como hace rato les dije. Ahora, les voy a presentar la cabeza de Spider-Man. El accesorio que ahorita les dije que viene. Y quería esperar un momento, puesto que la cabeza se la puede poner con facilidad a esta figura de Stormtrooper Imperial de la línea Black Series de 6 pulgadas. Entonces, aquí vemos a Peter Parker, que se ha vuelto en todo un soldado imperial. Entonces, esta es la cabeza de Peter Parker. En general, también la cabeza está bien esculpida. Aunque ahí trae un detalle en la ceja de la pintura, pero es algo que para mí no es algo grave. Aquí tenemos los dos rostros de estos dos personajes, Peter Parker y su novia. Ahí no se enfoca bien el rostro de Mary Jane Watson. Ya se desenfocó, pero ahí lo tenemos nuevamente para verlo en detalle. Muy bien. Ahora vamos a comparar las figuras. Como es tradición, con un Stormtrooper Imperial, pero con el casco puesto. Pues aquí tenemos a Peter Parker disfrazado de su lado de asalto imperial. Y vemos que prácticamente son del mismo tamaño. Bueno amigos, si eres fanático de la línea de Marvel Legends, te recomiendo que la compres. Y más si te gusta mucho el sorprendente Hombre Araña. Espero que te haya gustado el video. Agradezco tu tiempo que invertiste en ver este video que te presento. Si te gustó, regálale un like. Y suscríbete a este canal, Dragón Rojo Imperial. Nos vemos en la siguiente revisión. ¡Gracias! ¡Gracias!